Dios me dio Quiero decirte Milo, eres lo más bello que Dios me dio Quiero decirte Milo, eres lo más bello que Dios me dio Quiero decirte Milo, eres lo más bello que Dios me dio Tu cabello, tu largo cabello Hipnotiza mi pensamiento, mi cuerpo Junto al compás vital, el amor me da libertad, el amor es vital Quiero decirte Milo, eres lo más bello que Dios me dio Quiero decirte Milo, eres lo más bello que Dios me dio Tu cabello, tu largo cabello Hipnotiza mi pensamiento, mi cuerpo Junto al compás vital, el amor me da libertad, el amor es vital Quiero decirte Milo, eres lo más bello que Dios me dio Quiero decirte Milo, eres lo más bello que Dios me dio Tu cabello, tu largo cabello Hipnotiza mi pensamiento, mi cuerpo Junto al compás vital, el amor me da libertad, el amor es vital Quiero decirte Milo, eres lo más bello que Dios me dio Quiero decirte Milo, eres lo más bello que Dios me dio Tu cabello, tu largo cabello, hipnotiza mi pensamiento, mi cuerpo Junto al compás vital, el amor me da libertad, el amor es vital Quiero decirte my love, eres lo más bello que Dios me dio Quiero decirte my love, eres lo más bello que Dios me dio